Hola amigos, ¿cómo están? Como les comenté en el vídeo anterior, por fin pude conseguir las Elite Trainer Box de Chilling Rain. Aquí tengo la otra, ya la veremos después. Y conseguí esta versión especial por dos motivos. Bueno, es especial por dos motivos. Primero es que es la edición del centro Pokémon. Y el segundo motivo es su contenido, ya que por ser del centro Pokémon trae un contenido diferente a la versión regular. Pero precisamente fue la falla de esta caja, como igual ya muchos ya sabrán. Esta caja prometía en su contenido 10 sobres, acá se pueden ver los 10 sobres de esta expansión. Pero por un error de manufactura, no sé, de empaquetaje, se trae 8 como la versión regular. Ya el demás contenido pues sí es diferente, pero pues no trae las 10 que prometía. Y pues vamos a empezar con la apertura de esta. Este es su librito, como todas las otras Elite. Están ya este librito con las cartas, siendo estas últimas las más raras de todas. Esperemos encontrar alguna en esta apertura. Esta igual que trae este como otra, su diseño diferente en este cartoncito de separador. Ya el libro de reglas que ya incluyen todas, igual la Elite. Los marcadores de daño. Los separadores, como igual ya pasan. De un lado traen cuerpo completo y del otro lado viene un acercamiento más hacia el rostro del Pokémon. Sus cartas de energía. Las Mikas. Está muy genial. Y ya como vienen las nuevas Elite, ya no son este... Ya no son este... Así que transparentes, viene con su efecto mate. Acá están los sobres, que son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Los 8, no los 10 que prometían. Este fue el error que les comentaba al principio. Aquí está el código para que cambien. Y esto es lo diferente que traía. Traía esta monedota. Está increíble. Y estos dados que son metálicos, a diferencia de la versión regular. Y así quedaría. Ya cerrado al lado. Y el otro con los separadores. Y vamos a empezar con este sobre. Un globo resistente. Gloves, Welcoming Lantern, Raboot, Spill, Crab Browler, Gollet, Porygon, Rookie, un Volcarona Reverse y un Weavile Rapid Strike Hollow Energy, Spiral Energy, Brown E, Laydown, Tearling, Sneasel Rapid Strike, Farfetch the Gala Single Strike, Furfru, Binipid, un Hatem Reverse y Banette Single Strike. Energy, Drizile Rapid Strike, Peony, Katelyn, Scorbunny Single Strike, Teaglet Rapid Strike, Collet, Deerling, Sneasel Rapid Strike, un Viper Single Strike en Reverse, está genial, y un Spiritomb. Energy, Agatha, Fog Crystal, Peonyia, Merib, Rockroof Single Strike, Swirlix, Lapras, Tearling, Kylia Reverse y Tornado B Single Strike, está genial, vamos por la mitad, Energy, Willipid, Crushing Gloves, Honey, que genial, un Slowpoke de Galar, Koffing, Yamask de Galar, Snorund, Bounsuit, un Single Strike, Oshifu, Reverse y un Tsarina. Energy, Lucky Energy, Galarian Chessplate, Flaffy, un Farfetch the Gala Single Strike, Fulfru, Binipid, Spill, Crab Brawler, un Frostlass en Reverse, y un Silver Strike, tiene acá, no sé si se llega a ver este como doblez o marca que le quedó mal a la carta, un Silver Strike, un Silver Strike de Galar Single Strike. Un Silver Strike de Galar Single Strike. Energy, Toakir, Rapid Strike, Fog Crystal, Hatrem, Porygon, Heracross, Single Strike, Swabble, Rapid Strike, Inkey, Rapid Strike, Scoobet, Meloni en Reverse, perdón, y un Kic León de Rapid Strike. Me encanta este diseño para ver qué tal los diferentes, Kic León en diferentes colores. Y vamos por último sobre el día. Vamos al que sale. Energy, Path of the Peak, Lady Anne, Welcoming Lantern Single Strike, Golet, Porygon, Rookie, Rapid Strike, Merrip, Rockroof, Single Strike, Deerlink en Reverse, y... ¡Ah, mira! ¡Qué genial! Un Blaziken VMAX, Rapid Strike. Este, en la anterior, si no me equivoco, si en este, de la booster que abrimos nos salió igual un Blaziken, pero este, nada fue el V, este, creo que sí, por acá lo tenía, pero bueno. Este, nos salió la otra versión, ahorita nos salió el VMAX, y pues este, ahora sí que esto sería el... Bueno, y bueno, voy a enseñar esas cartas raras que salieron. Este, Tornado V, Single Strike, está increíble. Y pues la más rara fue la, este, Blaziken VMAX, Rapid Strike. Igual está, está increíble su diseño. Y este, ahora sí, este sería el... El video de la... La monedota, de... Perdón. La monedota de... Del... Ahora sí que... Especial por ser de este... Elite del... Centro Pokémon, y... Por acá, aquí está. Aquí deje los... Los dados, que son metálicos. A diferencia de los de plástico de la... De la versión regular. Y pues ahora sí. Este sería el video de la semana, espero... Les haya gustado, y nos vemos en una próxima apertura. ¡Gracias!